No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus... Lolita Flores es una reconocida actriz y cantante española. Nacida en mayo de 1958 en el seno de una familia dedicada al mundo del espectáculo. En 1970 debutó en la televisión y en 1975 grabó su primer álbum titulado Amor, Amor. Desde el 2015 es miembro del jurado del concurso musical Tu Cara Me Suena. Durante muchos años ha destacado en el cine, en el teatro y en la televisión española. En cuanto a su vida personal, tras haber sufrido la pérdida de su hermano Antonio Flores y de sus padres, piensa que en el cielo... El cupo ya está hecho. Y deseando vivir más, dice... Yo tengo mi sitio, no tengo ninguna gala de ir. Quiero quedarme aquí por muchos años. Pues desea ver crecer a sus hijos y nietos.